La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez agregó algunas colonias irregulares al mapa geodelictivo debido a que en estos sitios se cometen varios ilícitos de alto impacto. Juan Pablo Matei Cruz, encargado de despacho de la dependencia, señaló que esta decisión se tomó por los homicidios, balaceras, entre otros hechos vinculados a la delincuencia organizada. ¿Qué se cometen en esas colonias? Aseguró que uno de los factores que han provocado el incremento de hechos delictivos en esas zonas se debe a que las cámaras conectadas al C5, Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación de Quintana Roo, no cubren la totalidad de dichas colonias por no estar municipalizadas. Por ello, dijo, las autoridades de los tres niveles han trazado planes coordinados para atacar la problemática de seguridad en esas colonias, uno de ellos el considerarlas en el mapa geodelictivo. Incluso, el jefe policíaco reconoció que hay un grupo de la Guardia Nacional que hace recorridos y tiene presencia en calles de las colonias más conflictivas a través de operaciones aisladas. Sobre la labor que tendrá con los municipios aledaños, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Matei Cruz indicó que Rubén Ollarbide, secretario de Seguridad Pública Estatal, a la coordinación en el trabajo de prevención del delito para incentivar la denuncia ciudadana y recuperar la confianza en las corporaciones policíacas. Con imágenes de Iván Hu, informo para Notivision, Víctor Salazar.